El jefe de la Tercera Macro Región Policial de la Libertad General Augusto Ríos informó que 12 presuntos integrantes de las organizaciones criminales considerados de alta peligrosidad fueron trasladados desde el penal El Milagro a otros establecimientos penitenciarios del país. La Jauría, los 80, los cagaleches. Entonces el INPE los había juntado todos en el penal El Milagro. Entonces nosotros hemos promovido en base a acciones de inteligencia, en base a información que tenemos de las carpetas fiscales donde estas personas están implicadas en diversos delitos de sicariato, extorsión, en tráfico de terrenos, en tráfico de drogas. Hemos promovido su traslado, hemos logrado en una primera instancia el traslado de 12. Vamos a continuar con otras gestiones para que se trasladen a los 24 que fueron detenidos por nosotros el año pasado para que no estén en la zona de Trujillo y evidentemente sigan pues haciendo de sus fechorías. Sobre los avances de la investigación de las personas identificadas como asusadoras de las violentas manifestaciones en la provincia de Virú, el jefe policial detalló que son 30 los investigados, pero se conoció que la Procuraduría Pública, especializada en delitos contra el orden público del Ministerio del Interior, habrían denunciado a nueve involucrados. Nosotros es un caso promovido por nosotros, promovido por nosotros. La otra denuncia que ha aparecido en medios aparentemente es una denuncia de la Procuraduría del Ministerio del Interior, que tiene competencia en estos casos. ¿Ustedes 30 figuran autoridades de esas nobles? Como le digo, por reserva de investigación no puedo decirle, pero todas las personas que han sido plenamente identificadas y con quienes hay elementos de comisión suficientes, van a ser considerados en el informe policial final de investigación. A través del Ministerio Público se van a solicitar las medidas limitativas correspondientes. En otro tema, Ríos Tiravanti dijo que el presupuesto asignado para este año es de 27 millones de soles para la macro región La Libertad, Ancash. Gracias por ver el video.